de la ciudad de Medellín. Nosotros estaremos prestos a dar toda la información ante las instancias que corresponda para que en el caso de hallarse algún culpable, pues efectivamente la administración pública responda. Pero sí quiero ser enfática en que esto fue un caso totalmente fortuito y que fue un accidente. Aseguró que tras la revisión se determinó que la infraestructura está en buen estado. El problema fue cómo se usaron las escaleras. Hoy con la visita técnica que nosotros hicimos consideramos que es una institución segura para los estudiantes. Es clara en que esto debe llamar tanto la atención del cuerpo docente como de los estudiantes. Nosotros no podemos poner algunos límites en las instituciones educativas ni pretender que encerrando las instituciones educativas o enmallando las instituciones educativas esto va a dejar de suceder. Afirma en que parte de la formación de los estudiantes también debe ser en autocuidado porque no se trata de tener un profesor por cada estudiante, sino que cada uno aprende a ser responsable de sus actos. ¡Gracias! ¡Gracias!